Soy Juan José Galeano y tengo 17 años. Soy técnico en control industrial y actualmente estoy haciendo el tecnólogo en automatización industrial gracias a la UANTU Colegio. Actualmente estoy haciendo mi práctica en la planta de Lucre Café. Tengo diferentes labores y roles como los de gestión ambiental y mejora continua. Gracias a la UANTU Colegio he tenido la oportunidad de estar trabajando en esta empresa. Antes tampoco me imaginaba seguir con una carrera profesional muy espectacular porque me han dado las oportunidades que no pensé que hubiera podido tener. Yo al principio no me sentía muy motivado por el tema del técnico cuando nos dieron la oportunidad. Pero gracias a los diferentes personales que tiene la UANTU Colegio todos los días nos dieron apoyo emocional. Tú puedes, tú eres capaz, tú puedes ir a clases. Mira que esto es una oportunidad muy grande para ustedes. Siempre que uno faltaba clase nos llamaban, nos preguntaban de qué pasó. Eran todas las cositas que nos ayudaron todos los días a ser mejores. La vinculación a la empresa fue gracias a la Universidad Autónoma. A nosotros nos pidieron las hojas de vida y las cartas laborales para poder buscar una práctica. Yo le agradezco a la UANTU Colegio, a todos sus aliados, a la Fundación Duque por hacer posibilidad estas oportunidades que nos dan a los jóvenes día a día. Que después de salir de un colegio tengan la oportunidad de estudiar en una universidad tan prestigiosa y que tengan más posibilidades de salir adelante. Yo invito a todos los jóvenes de mi edad que hagan parte de este programa, de que no desistan, que esto es una posibilidad muy grande. La UANTU Colegio significa oportunidades y posibilidades para salir adelante.